Música Buenos días, gracias a los medios de comunicación presentes hoy en esta edición que vamos a compartir en Tacoronte. En primer lugar quiero presentar a las personas que ahora mismo acompañan. Tenemos a la concejal de Deportes, doña Yaisa, y a la concejal de Seguridad, doña Vanessa. Iniciamos la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la 33 edición de la Media Maratón Ciudad de Tacoronte. Tendrá lugar este domingo 17 de diciembre de 2023. Hay dos distancias, 21 kilómetros y la distancia también de 9 kilómetros y medio. Idéntico recorrido que en otras ediciones anteriores. Hay un amplio despliegue organizativo y de seguridad para garantizar con éxito dicha prueba. Hay más de 20 categorías de participación entre dos distancias previstas. La Media Maratón Ciudad de Tacoronte es una de las pruebas referentes del deporte del municipio. Se espera la participación de cerca de 500 atletas y el plazo de inscripción sigue estando abierto. Muy buenos días, Sandra Izquierdo, alcaldesa, Vanessa Luis Ravelo, consejera de Seguridad Ciudadana, y a todos los medios y personas asistentes. El área de deportes, la cual dirijo, organiza un año más esta importante cita del deporte local, la Media Maratón Ciudad de Tacoronte. Es una de las pruebas de referencia del atletismo de Canario, la pionera de Canarias. Prueba que en alguna de sus ediciones ha sido campeonato de Canarias y valedera para un campeonato de España. Esta prueba atlética regresa un año más, como bien ha comentado la señora alcaldesa, con dos distancias, la popular con 9,5 kilómetros y, como no podía ser de otra forma, la clásica distancia de 21 kilómetros, que es la que lleva el nombre de Ciudad de Tacoronte. El reglamento para la 33ª edición recoge un total de 22 categorías entre ambos recorridos. El escenario elegido vuelven a ser las carreteras insulares, la Tenerife 16 y la Tenerife 152. La salida y la meta estarán ubicadas en los exteriores del mercado municipal de la estación. En cuanto a los tiempos de corte, pues se realizará un control de paso al finalizar la primera vuelta, es decir, a la mitad del recorrido, que deberá completarse en un tiempo igual o inferior a una hora y 30 minutos. El tiempo máximo para completar la distancia de 21 kilómetros será de 3 horas. A las 8 y media tomaremos la salida de la distancia de 21 kilómetros y, posteriormente, sobre las 8 y 40 de la mañana, saldrá la distancia corta, la de 9 kilómetros y medio. Habrán cuatro puntos de avituallamiento repartidos por todo el circuito que, siguiendo el plan de sostenibilidad, utilizaremos vasos biocompostables y contenedores de separación de residuos en cada uno de los puntos de avituallamiento. Y estos estarán dotados con agua, isotónicos y fruta en el avituallamiento de meta. Tendremos un servicio de guardarropa, que estará ubicado en el hall de entrada del Auditorio Capitón y, como novedad en esta edición, contaremos con un hospital de campaña que estará situado en la parte baja de la Plaza de la Estación. La entrega de trofeos será en la Plaza del Mercado Municipal, una vez haya pasado por el arco de meta, el último corredor. Tenemos una página web habilitada con toda la información de la carrera, que es www.mediamaratontacoronte.com y desde donde se pueden inscribir, ya que el plazo todavía se encuentra abierto hasta este viernes, día 15 de diciembre. La entrega de dorsales se realizará en el Auditorio Municipal de Tacoronte el sábado y 16 de diciembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y no me quiero despedir sin antes dar las gracias a los ayuntamientos del Sousal, Tegueste y La Laguna, a la DGT, así como a la Guardia Civil del Puesto de Tacoronte, Guardia Civil de Tráfico, Policía Canaria, policías locales y voluntarios de protección civil de los municipios nombrados anteriormente, a nuestro personal de obras y servicios, al servicio de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, a la gestora de la Federación Canaria de Atletismo, al personal de la Consejalía de Deportes, que son un pilar fundamental para que la prueba salga adelante, y a los vecinos y vecinas que colaboran cada año para que la media maratón sea un éxito. Y, cómo no, agradecer también a los medios presentes por la cobertura que están dando y que darán a la prueba este domingo 17 de diciembre. Buenos días. Gracias, alcaldesa, y gracias, compañera Yaisa, concejal de Deportes, gracias también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Bueno, pues el operativo de seguridad que hemos diseñado para esta nueva edición recoge todos los efectivos, los recursos y las actuaciones necesarias para garantizar el éxito de la prueba. Trabajaremos de forma conjunta y coordinada con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, que son los que voy a detallar a continuación. Guardia Civil, que será la encargada de velar por la seguridad pública, teniendo especial incidencia en las zonas donde haya mayor influencia de público, impidiendo el bloqueo de las principales vías de evacuación. En cuanto a policía local, estará presente durante la celebración del dispositivo, cumpliendo las funciones de regulación del tráfico, ordenación del tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de todos los participantes y el público en general, no solo durante la celebración de la prueba, sino también en las horas previas a la realización de la misma y a la finalización de la prueba. No me quiero olvidar de los bomberos de Tenerife, que a pesar de no estar de forma presencial, estarán debidamente informados y en modo preventivo por si tuviesen que actuar si fuera necesario. También contamos con el Cuerpo de Protección Civil. Hemos solicitado no solamente que nuestros efectivos que conforman Protección Civil de Tacoronte estén al 100%, sino también la colaboración de los diferentes compañeros de otros municipios, y podemos adelantar que tendremos en torno a 30 personas trabajando en Protección Civil. En Policía Local tendremos dos patrullas de Tacoronte en dedicación exclusiva, una patrulla que vendrá desde el municipio de Tegueste y varias patrullas que trabajarán desde el municipio de La Laguna también en dedicación exclusiva. Y en Guardia Civil tendremos una patrulla de Tacoronte y una patrulla de tráfico que estarán de forma itinerante por todos los puntos en los que pasará y se desarrollará la prueba. En cuanto a los recursos sanitarios, tengo que indicar que tenemos dos médicos, dos enfermeros, cinco técnicos en emergencias sanitarias distribuidos de forma itinerante. Vamos a tener cuatro soportes vitales básicos, dos van a estar en la prueba de 21 kilómetros y otros dos estarán en la prueba de 9 kilómetros y medio. Tendremos un soporte vital avanzado preparado también en disposición para actuar y, como decía la compañera, un hospital de campaña que estará instalado en la plaza de la estación y se ha dispuesto también un dispositivo de seguridad, un puesto de mando avanzado que tendremos también colocado en las mediaciones de la plaza de la estación de Tacoronte. Todo ello van a conformar en torno entre las personas, el personal laboral que trabajará desde el ayuntamiento, voluntarios de la carrera que están en torno a 40 personas. Estamos hablando de un dispositivo en los que van a velar por la seguridad en torno a 100 personas. Como ven, hay una coordinación plena en materia de seguridad, no solo para los participantes, sino todo para los transeuntes. Y desde aquí sí me gustaría pedir la colaboración de la ciudadanía, la paciencia, para poder disfrutar y desarrollar una prueba de la forma más correcta. Y por mi parte, nada más, invitarles a que vengan a Tacoronte a disfrutar de la prueba y un domingo diferente. Gracias. A fecha de hoy estamos en torno a los 300 participantes, pero sabemos que, según las ediciones anteriores, que esta última semana es decisoria para que lleguemos, alcancemos los 500 inscritos. Y en relación al trazado de la prueba, exactamente en la carretera general, que es la más transitada, con un número de vehículos importantes, aunque sea un domingo, ¿se va a cortar, va a ser igual que el distrito anterior, es un único carril? ¿Cómo va a ser el desarrollo de lo mismo? Se va a cortar el carril derecho, pero hay vías aledañas que están contempladas en el plan de seguridad como vías de evacuación. De todas maneras, cuando vaya confluyendo el pelotón, quedará totalmente cortada el tráfico, pero una vez haya paso entre corredores, pues se puede habilitar el paso de vehículo. Ahora, antes de responder, te quiero puntualizar a lo que es interesante. Dentro del dispositivo de los servicios sanitarios hay dos dotaciones de técnicos bici. Esto es interesante porque estarán rotando a lo largo de todo el recorrido para estar más en contacto con los corredores por si hubiese algo a lo largo del recorrido, que antes se me pasó a decir lo de los técnicos bici, creo que es un dato interesante a destacar. Los puntos, dada que la carrera abarca desde tres municipios y hay puntos muy interesantes, siempre quizás los más esperados están en el casco del municipio. Sabemos que las pruebas pasan por diferentes tramos de diferentes, digamos, materiales, diferentes entornos. Quizás los puntos de llegada y de salida, quizás serían los puntos donde vamos a tener un poquito más de afluencia del público y un poquito también más de precaución. Entiendo que el entorno de la zona del mercado, la llegada, la salida y la esperada, la llegada y la esperada de cada uno de los corredores, que son muchísimos. Sí, por supuesto, desde aquí, desde la institución del ayuntamiento, con todas las concejalías, que hemos sumado para que esta edición, esta 33 edición de la Medio Maratón de Tacoronte, sea todo un éxito, ante todo la seguridad, la parte organizativa que hemos trabajado para que tener todo atado y poder tener un día en el cual todos se puedan sumar y disfrutar de esta edición que es histórica, es antigua de Canarias, y, lógicamente, siempre estamos ahí trabajando para que pueda continuar el nivel que siempre hemos traído desde el ayuntamiento y, por supuesto, los invitamos para que sean todos sabedores y que lo puedan disfrutar de antemano con todas las medidas que hemos trabajado desde la institución. Así que, muchísimas gracias.